El Día Internacional de la Mujer es el próximo lunes 8 de marzo y es un buen momento para reflexionar acerca de los avances logrados, pedir más cambios, celebrar la valentía y la determinación de las mujeres que han jugado un papel clave en la historia de sus países y de sus comunidades. Escuchemos la opinión de algunas de ellas. Sí, sí he vivido desigualdad. Sí es muy desagradable y no creo que en este 2021 tengamos que seguir viviendo estas desgracias. No puede ser que en un mismo puesto de trabajo las mujeres sean más pagadas menos. No puede ser que en un puesto de trabajo una mujer tenga que recibir menos sueldo que un hombre. O que, por ejemplo, las mujeres tenemos mejor porcentaje de graduación, mejores calificaciones en la universidad y aún así para los 30 años el hombre gana 10% más que una mujer. Puestos directivos en las empresas, solo un porcentaje muy pequeño, muy, 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 muy pocas empresas en México tienen a una mujer como directiva. Estos números son reales, son cosas que podemos revisar en el INEGI, en la ONU, en muchas fundaciones que están tratando de que tengamos una igualdad. Pero no, las cosas no cambian. Hay muchas promesas, hay muchos movimientos, pero las cosas siguen igual. Yo he vivido desigualdad, he ganado menos, he sido desacreditada simplemente por mi género o simplemente por ser mujer y mi intelecto de entrada ya es categorizado como menos. Si quisiera ser mamá y trabajar al mismo tiempo, en automático paso a ser a una mujer no funcional. Una mujer poco capaz, porque va a estar distraída, porque no va a entregar todo. ¿Y los papás? ¿Por qué si pueden trabajar y ser papás al mismo tiempo? ¿Y si un papá lleva a su hijo a la oficina? ¡Ay, qué lindo señor! ¡Guau, qué papá! Pero si una mujer lleva a su hijo a la oficina, es incapaz, no puede, no es profesional, se distrae. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima que tengamos que vivir estas cosas! ¡Qué lástima que hasta hoy en día podamos empezar a ser mamás y empresarias! Pero antes, ni la oportunidad se nos daba, ni estaba en el panorama el punto. Ahora está en nuestras manos, como nuevos papás, como estamos a cargo de estas nuevas generaciones, de poderles inculcar, educar, que hay igualdad. Y que las mujeres, desde chiquitas, sepan que pueden ser igual de fregonas que los hombres y que son hasta a veces más inteligentes y que podemos ser exitosas. Y podemos ser exitosas en nuestra vida social, personal, familiar y empresarial. E igual que cualquier hombre. Yo creo que lo difícil de trabajar en un mundo de hombres en la actualidad es sobre todo que precisamente por toda la modernidad y por las cosas que nosotras mismas como mujeres hemos permitido, o mal permitido, debería decirlo así, es que se han perdido mucho los detalles del respeto entre compañeros, entre colegas. No solamente hay esa lucha de poder, de que porque yo soy hombre tengo que hacer más cosas, porque yo soy hombre tengo que ganar mejor, o porque yo soy hombre no voy a dejar que una mujer sea mi jefa. sino el simple respeto de abrir la puerta, de brindarle un espacio a la mujer como antes, eso se ha perdido mucho. Yo creo que eso es lo más difícil de convivir con hombres. Hombres y mujeres somos iguales ante la ley. Sin embargo, para poder hacer esta igualdad real, es necesario empezar desde el hogar. Una verdadera distribución equitativa en las cargas de la casa. Hoy conmemoramos el Día Internacional de la Mujer y quiero decirle a las mujeres quintanarroenses y a las mujeres de todo México que esta igualdad hay que construirla día a día. Creo que hemos estado avanzando, creo que las narrativas van cambiando. Creo que poco a poco los pasos se van sintiendo más. Evidentemente no hemos dejado de tener eventos que han marcado mucho el posicionamiento de las mujeres desde muchas maneras nuevas y pues yo creo que en esta marcha no hay que detenerse. Sí creo que es muy importante que la mira sea la equivalencia y en esa medida pues ya podemos realmente atender logros para el bienestar común porque si no de pronto ahora pareciera que los hombres están en desventaja cuando en realidad ni es así y para dónde está realmente como los cambios contundentes. Y yo creo que eso se va a lograr hasta que en la mente de ambos esté la equivalencia. Gracias, muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de Noticias Infragantes. No olvidemos que en esta pandemia debemos ser solidarios y procurar en la medida que podamos apoyar a los que nos rodean. Sigamos usando correctamente el cubrebocas, correctamente y seguir todos los protocolos de salud. Nos vemos en la próxima entrega de este su programa Noticias Infragantes. Les pido un favor, hágan lo imposible para pasar la mejor vida en vida. Y después, no tienen caso, usen el cubrebocas por favor y que Dios les bendiga.